... Atención alérgicos porque con un simple mensaje en el móvil... ...podemos conocer los niveles de polen que acechan en el entorno. Recibirá la información de SMS todos los viernes... ...durante aproximadamente dos meses y medio, tres meses... ...digamos que la campaña ha empezado ahora en abril... ...y suele durar pues abril, mayo, junio aproximadamente. No todo el mundo reacciona a los mismos niveles de polen... ...entonces si él ya se conoce digamos... ...uno debe conocerse a sí mismo... ...y sabe que reacciona a partir de mil... ...pues los días que el polen esté por encima de mil... ...debe extremar las precauciones". Un servicio que ofrece el sistema Andaluz de Salud... ...a través de Salud Responde... ...detrás de cada mensaje hay una información previa... ...que cada mañana recoge los médicos del servicio de alergología... ...en este caso del complejo hospitalario de Jaén... ...a través de un dispositivo se capta el polen existente en el aire... ...en periodos de 24 horas. Una vez que tenemos acceso a esa información elaboramos un SMS... ...que va a ser el cual se mande a los usuarios que están inscritos en el programa. Prevé que sea una primavera intensa... ...lo único que también va a depender de la climatología. Nos confirma un teléfono móvil donde quiera recibir los mensajes. De momento el servicio cuenta con 13.000 usuarios. Sabiendo los niveles pues entonces cuando más suban... ...pues la gente pues tendrá más cuidado, tomará más precauciones... ...a la hora de salir a la calle. Pues eso está estupendo. Estupendo. Pues yo ya he visto gente con mascarilla, ¿eh? Por lo menos si pueden mitigar su molestia pues mejor. Cada usuario recibe en su teléfono móvil el nivel de polen que existe en su provincia... ...teniendo así un instrumento más para intentar luchar contra los síntomas de la alergia. ¡Suscríbete al canal!